¿Puedo? Es este. El otro me lleva a un ensamble. Este colector. Vamos, Juan. ¿Pero lo tienes? Gracias. Sí. ¿Dónde está? O sea, no hay donde poner esa. Esta, según el diagrama. El manual. Viene y debe ensamblar en esta parte. No hay nada. No hay nada donde ensamblarse. No hay nada, yo. No hay nada que quede antes. No hay nada. No hay nada. Pero la esc Saya. Esas. Que es el marco. No hay nada. Señor que me da.